Estas escuchando a Prensa Lanzar, sus arreglos de Foca M Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Será mejor Que me haga toda la idea De que ya te perdí Después de vivir tan solo Bueno mis amigos de Foca M, pues ahí quedó este preset al estilo de los Bukis Este preset más que nada es simulando la batería de los 80, de los 90 Del disco que sacaron los Bukis Donde viene precisamente las canciones que acaban de escuchar Me volví a acordar de ti, tu cárcel No me arrepiento, en fin Todo ese disco que el cual Fue hecho por este estilo de batería Por supuesto si les gusta este preset No olviden de darle like a este video Darle un chingo de likes así bien perronones Y por supuesto si eres nuevo en este video, en este canal Te invito a que te suscribas, considera suscribirte En este canal de los Bukis Estamos haciendo muchas cosas A lo que es todo música De la Octopath, presets, tutoriales Arreglos musicales, videoblogs En fin, de todo un poco de lo que se trata este canal de YouTube Así es que considera suscribirte Y por supuesto los que quieran ordenar la colección de presets Son 30 presets Precisamente este preset de los Bukis Viene incluido en esa colección Si lo quieren ordenar pueden mandarme un mensaje Por facebook.com Arreglos de Poca M En instagram Arreglos de Poca M Y por supuesto es por email Arreglos de Poca M Arroba Yahoo.com Me pueden mandar un email Y ya les mando los detalles Como pueden adquirir estos presets Incluyendo el de los Bukis Por supuesto si quieren Los presets por memoria O por USB Se los puedo enviar Y por supuesto se van a ganar una camisa Una camisa de Arreglos de Poca M O una gorra De los que ordenen los presets Así es que Ahí les encargo este videito Que le den like Que lo pongan en sus favoritos Y por supuesto no olvides Prender la campanita Para que te notifique cada vez que subamos videos Aquí en Arreglos de Poca M Ok mis amigos Pues es todo por hoy La próxima semana estaré subiendo más videos Para que estén pendientes De lo que estaré subiendo La próxima semana Ok mis amigos Pues como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Adiós Bye Estás escuchando a Fren Salazar Y sus arreglos de Poca M Y sus arreglos de Poca M